Bienvenido, Miji. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es la señora del podcast con la Eli Muñoz, un espacio que se está estrenando para ti porque me gusta conversar contigo y quiero saber qué piensas. Así que después de que escuches todo lo que vamos a decir, déjame ahí en tus comentarios todos los chismecitos que se te ocurran, ¿sí? El día de hoy quiero presentarte a dos personas muy importantes para mí y para la escena del teatro aquí en Cuenca. Ellos son Juanita Estrella y Pablo Espinosa, actores de teatro a quienes quiero mucho y a quienes quiero que se presenten el día de hoy. Ellos mismos, Juanita, cuéntame más. Hola, Eli. Muchísimas gracias por este hermoso espacio. Sí, pues yo soy Juan Estrella, soy una vieja actriz. Es más, me muero de las idas porque me llaman la abuela del teatro cuentano. Comencé a los 16 años y tengo 56, es decir, llevo más de media vida haciendo esto, 40 años ya. Comencé muy jovencita porque en mi casa el teatro siempre fue una de las artes más bienvenidas porque mi tío fue el Paco Estrella, mi padre fundó el arte con Jorge Dávila Vázquez, Rubén Villavicencio. Entonces yo crecí dentro de eso y por eso nunca me fue extraño y cuando me di cuenta que era lo que quería hacer, no dudé un segundo y aquí estoy. Sigo haciendo lo mismo. Qué lindo, Juan. Y cuéntanos, Pabli. Y bueno, mi nombre es Pablo Espinosa. No llevo tantos años como la Juanita en la escena. Estoy recién seis años, me dedico a hacer teatro, shows de comedia en la ciudad. Ahora estamos migrando un poco el contenido de la comedia a la parte de TikTok, a YouTube. Entonces ahí vamos haciendo reír un poco a la gente. Qué chévere. ¿Vos estás incursionando, Pabli, sobre todo en la comedia por ahora? Sobre todo en la comedia ahora. Y vos, Juan, ¿y si has incursionado en todo? Yo en todo, sí. En todo. Porque, bueno, amo la comedia, pero sí me gusta realmente que mis obras tengan, que juegue en los varios géneros. Sobre todo porque ahora las nuevas narrativas del teatro contemporáneo ya son otro tipo de lenguajes. Entonces la ficción va por otros lados también. Y yo encantada, pues, de estar con ustedes, tremendos comediantes. Más bien, me halago. Oigan, yo me he preguntado full porque yo hago comedia stand-up, ¿no? Entonces es totalmente diferente el formato al formato de la comedia o del teatro cómico, ¿no? De la comedia en el teatro. ¿Cómo creen ustedes que la comedia stand-up pueda ser nutrida por el teatro? A ver, de lo que yo he visto aquí en Cuenca, siento que podrían aprovechar los recursos del cuerpo, de la expresión corporal para hacer que el público pueda tener como más clara la imagen de las situaciones que suelen contar. Por ejemplo, en un show con el Andrés Pérez. Ya. El Andrés tiene ciertas herramientas del teatro porque también ha estudiado teatro. Entonces, nutre la escena. Ya es más detalloso. Tiene esta forma de contar que hace que el público incluso conecte mucho más que otros chicos que, por ejemplo, vienen netamente del stand-up y capaz, por ejemplo, a ti te he visto una vez y digo, va a ser esto, va a ser lo otro, va a ser, y se queda así como a medias. Digo, no, pero claro, es tu esencia, es tu forma. Claro. Es muy chistosa de contar las cosas, pero pienso que el teatro podría aportar en eso, en la proyección, en el cuerpo. Eso creo yo. Tú, Juanita. Yo pienso que, bueno, el teatro para mí es la madre, la nave nodriza de todas las artes vivas. Entonces, los actores, el stand-up es una forma, es un género de las artes escénicas y nunca ha sido tan valorado como hoy en día. Y comenzó hace muchísimos años. Tantos, tantos años que ya tiene el stand-up vida. Pero sí, lo que dice el Pablito, le doy 100% la razón. Se puede nutrir, se hace mucho más rico ver a un stand-upero cuando utiliza el cuerpo para crear mínimos personajes, por ejemplo. O sea, cuando cambias la voz, cuando cambias el cuerpo, cuando cambias el ritmo. O sea, todo eso sí da para que el stand-up, aparte de que ustedes ya tienen una técnica, que sí se maneja una técnica, también se vea en el manejo ya actoral. Entonces, ya no se vuelve tan plano si no tiene estos ritmos que le hacen, encima, hacer mucho más de lo que ya es. Entonces, yo sí pienso que podrían por ahí aprovechar más un poquito. Sí, yo también pienso que si tuviéramos más herramientas teatrales, como vos dices y vos, Pabli, nos podríamos hacer más descriptivos dentro del oficio cómico, del oficio del stand-up. Y es muy, yo he notado dentro de mi propia obra que cuando soy, entre más descriptiva soy con mi cuerpo, con lo que voy describiendo así oralmente, el chiste tiene mucha más potencia. Pero siempre depende del público. ¿Qué piensan ustedes de los públicos? ¿Qué tipos de públicos se han encontrado dentro de la teatralidad? Hay de todo. Es que es tan diferente, justamente por eso se llaman los públicos. Claro. Porque hay gente que admira ir a la ópera y detesta ir al stand-up. Hay gente que ama ir a una comedia pura de clown y no le gusta ir a una tragedia. Entonces, tienes de todo. Y eso es lo importante. Y lo que tenemos nosotros, nuestra responsabilidad como actores, es hacer nuestro trabajo más allá del público al que nos estemos, con el que estemos actuando o interactuando. Porque si nosotros nos podemos preguntar, ¿y a usted qué le gusta? Claro. Entonces, uno tiene que hacer el trabajo que uno hace con quien quiera. Peinando por favor. Que ya sabes, bueno, primero que nada, esto no es un complicidad. Esto es un podcast. Estamos aquí conversando de forma orgánica que llama la gente. Que sí. Es a mi corazón. Pero el Pablito también tendrá... ¿Vos, Pabli, qué públicos en tu experiencia han sido los más heavys? Públicos. Los públicos que no me van a ver. Ah, exacto. ¡Qué bestia! El man que llega allá y vos estás de surprise, surprise. Más que nada, por ejemplo, cuando nos contratan, Juanita o Eli, también nos contratan porque tienen un local y quieren que su clientela tenga un show. Pero su clientela no necesariamente te va a ver a vos, sino va a estar con amigos. O a comer o a beber. A comer, pero no eres prioridad ahí. Bueno, que me pasó una vez. Como quienes se acuerdan de alguna anécdota y me cuentan, ¿verdad? El público más... O sea, el público más heavy que tuve respecto a mi propio contenido del stand-up fue público muy conservador, ¿ya? Pero hubo otro público que fue un público ya agresivo, ya. Verás, me contratan en una discoteca. Pero es que vos también discoteca. ¿Cómo le vas a meter esto? En el oscurito. Oye, la gente ya estaba ahí en sus apareamientos, ya. Ya estaba ahí. Y yo llego, ¡buenas noches! O sea, obvio, la gente me quería botar las botellas. Madre santa. Y lo hicieron. Ay, no, qué feo. Era feo, feo, porque verás, encima de todo, el dueño de la discoteca, primero que nada, la discoteca estaba repleta porque era como que 14 de febrero y caía justo algún feriado, alguna cosa así. Madre mía. Entonces, esta discoteca tenía perreadores hasta saliéndose por las ventanas. Y a las 12 de la noche, en medio del... De que te lo hundo, te lo hundo. O sea, de la feromona. En medio de la feromona, en medio de la gente ya haciéndose sus cuartitos por poco, que suba la comedia ante yo. O sea, les pusieron pausa a la música. La gente quedó ahí así en coitus interruptus. Madre mía. Me ponen en la escena y todo el mundo, ¡bu! ¡Buu! No me escucharon nada decir, nadie. Me lanzaron cosas, vasos, botellas, cosas así de plástico. A veces es la desubicación del dueño. Es buena intención, pero no tener mucha idea. Claro. Me bajé de ahí y el pobre dueño llorando. Pobre, sí. Perdóname. No es mala intención, es no tener idea. Claro, es eso, es no tener mucha idea. Parte, o sea, parte es nuestra culpa también. Porque sabemos también a la final que no, en esos espacios no te van a... Pero loco, no sé, en ese momento para mí era me van a pagar y ya me acostumbré a comer tres veces al día. ¡Exacto! ¡Exacto! Te juro. Sí, tenaz, ¿no? Pero lo que pasa es que el stand-up sí se topa con... Yo nunca tengo ese problema porque yo hago teatro. Yo no... Claro. Por ejemplo, yo hago café-teatro. Pero la gente que va al café-teatro va a verme a mí. Claro. No es que yo llego a un lugar, entonces no me he topado con eso. Pero sí me he topado con hacer teatro, por ejemplo, en un coliseo, después del payasito Morcillita, que venga la Juana Estrella. Toda la gente fue saliendo, me acuerdo una vez en Gualaquiza, y yo me quedé así. Entonces le dije a los organizadores, pero no pongan esto. O sea, yo sé que es buena intención, pero hay que saber a quién pongo primero, a quién pongo segundo, a quién pongo tercero. ¿Y cuáles son los espacios que estamos también ocupando? Sí, por supuesto. No porque también sea trabajo, vamos nosotros a exponer nuestro trabajo también. Exacto. Yo he tenido un par de... Hace poquito tuve una que fue feo porque me invitaron a la inauguración de un espacio. Ya. Entonces la idea era que yo anime y presente un extracto de mi show. Dije, ya, chéverísimo, porque es un espacio gastronómico, cultural, de ley la gente. Está lista para. Ahí está para, ya vieron también el calendario, saben qué actividades va a haber. Total, fue un desastre. No me paraba en bola, como habían grupos que tenían para cierto grupo que había ido a ver. Tenían como cada público ese día. Entonces, pensé al inicio, yo me sentí full, mal, porque digo, ¿y qué le pasa a esta gente? O sea, hasta el personaje le digo, sí, pero guau, digo, es gratis y están aburridos. Exacto. Entonces. Es gratis y están aburridos. Y de ahí empezaron como que, ah, ja, ja, que ni sé qué. Pensé que era yo. No. Pero resulta que ni siquiera cuando llegó la orquesta bailaba esa gente. O sea, lo que ellas fueron a comer, a una inauguración de un local. Incluso había una mesa que me dio la espalda. No, las mujeres fueron a una quermés. O sea, ellas fueron a una inauguración y punto. Y punto, exacto. Igual, y con los cuyes también nos ha pasado que alguna vez también nos contrataron de otra discoteca y nos pusieron ahí en la tarima. Pero esta disco era como más pequeña y era como para música en vivo y la gente bailaba ahí, etcétera. Entonces funcionaba. Pero pasó eso de darme la espalda. O sea, estábamos haciendo el show y la gente daba la espalda. Y de ahí se armó un cumpleaños de una mesa numerosa. Mientras. Entonces, ni siquiera me acuerdo quién era. Creo que era el Pancho Viñachi. Porque era alguien que vino de viaje, ¿cachas? Alguien que vino de fuera a presentarse acá y nos tocó semejante chasco. Claro. Después no nos pagaron. Y si me acordara cuál es la discoteca, la nombraría. Ya me de acordar. Para no irme. Para no irme. Ya creo que hasta cerraron, justamente porque no hacían bien las cosas. Claro, qué fuerte, ¿no? Sí, oye. Salud, salud. Salud, salud. Saluditas y cafecitos. Qué rico. Oigan, y además, o sea, ¿se han visto ustedes tentados a simplemente dejar el teatro? ¿Nunca? No. Es que yo, en mi caso, yo dejé medicina para irme a teatro. Imagínate. O sea, ya dado ese paso, no puedo volver atrás. No, ya no vuelva la medicina, francamente. Ya me gasté ya 10, 7 años. Sí, claro. Ya hubiera estado operando. Ya no hubiera, ya no hubiera, ya no hubiera, claro, ya no, ya no hubiera hecho unas cositas ahí. Ya me hubiera hecho la liposucción. Claro. Cuando empecé a estudiar medicina, yo quería ser en un futuro cirujano. Fíjese. Entonces decían, quiero hacer esto, lo otro, lo otro. Pero se abre la carrera de arte teatral y me cambio. Qué maravilla, ¿cómo ganamos un actor y un cirujano menos? Que ya han de salir más. Ya hay bastantes. Ya han de salir más, claro que sí. Pero sí. ¿Vos, Juanita, nunca has sentido como que yo debería hacer otra cosa? No, no, nunca, nunca. Una vez mi pobre madre me, bueno, nunca yo tuve oposición en mi casa ni nada, pero mi mamá llega un día y me dice, tenía una amiga que fue ministra de turismo hace 300 millones de años entonces, dice, mi amor, la dianita dice que te tiene un trabajo increíble en Quito, que te vayas al ministerio de turismo a ser secretaria, no es que yo le quedé viendo. ¿Usted cree que yo me puedo ir a Quito a ser secretaria? Sí, mamita, no. O sea, es la única vez que mi mami intentó decirme, tal vez puedas trabajar en otra cosa. Pero para, sobre todo para mi economía, me imagino. Pero no, nunca, no. Claro, es que creo que estas actividades en el arte y el entretenimiento, la parte económica es la que de vez en cuando tambalea un chance y te hace dudar, porque a mí muchas veces me ha hecho dudar, yo soy abogada además de comediante, entonces muchas veces he dudado como que me he puesto en esas de, ¿qué estoy haciendo si yo ya tengo una profesión? ¿Y también ejerces el derecho? Sí, ejerzo el derecho, ejerzo el derecho. O sea, pero entre las dos te puedes ir, puedes combinar. Sí, claro. O sea, ahora ya ejerzo mucho menos, porque ahora la comedia y la actividad artística o del entretenimiento es algo que está llenando mi vida poco a poco y está como poniéndole al derecho más alejado, más alejado. Y ahora tengo una oficina, estoy en la oficina, pero ya no me dedico a todos los casos. Oye, estoy en la oficina ensayando mis guiones. Exacto. Oye, pero si vieras en las audiencias, o sea, yo tengo un papel en el que voy anotando lo que va ocurriendo en la audiencia y en el otro estoy escribiendo chistes de la audiencia. Sí, me encanta. Material de la vida misma. Material de la vida misma. Y como soy ambidiestra, es con ambas, con ambos manos. Me encanta, me encanta, me encanta. Qué bueno, me alegro y te felicito. Muchas gracias, amigos. Muchísimas gracias. ¿Ustedes piensan que el teatro o el contenido artístico debe tener un límite, como los límites del humor? Yo pienso que sí tiene que tener unos límites, pero los límites no marca la moral o lo conservador que pueda ser una sociedad. Los límites del humor se marcan desde otras instancias y desde otros indicadores, si queremos decir así. Porque el humor simplemente es reírse de absolutamente todo para hacerte reflexionar. Exacto. Ya. El stand-up se diferencia muchísimo del teatro o de la comedia, porque la comedia nació con los griegos. Bueno, no voy a poderme dar clase aquí, pero los griegos tenían la tragedia y la comedia. Y la tragedia hablaba de lo épico, de las guerras, de todo el mundo épico, ¿no? Y la comedia era todo lo contrario. Hablaba de la cotidianidad, de la casa, de la vecina, de la plata, del préstamo, del chulquero, de la señora que cocinaba, de la mamá, del amante. Eso era la comedia. Entonces, ahí radica la gran diferencia. El stand-up puede reírse de cosas que la comedia no. Por ejemplo, puede el humor negro, base, base del humor negro, puede manejar el stand-up. La comedia negra, sí. Pero es mucho más fácil para ustedes. Yo, a veces la gente me dice, yo no me gusta el stand-up porque se ríen y son súper... Como crueles. Crueles. Yo creo que es el humor negro. Súper. Claro. O sea, encarnizado. Así es una cosa. Severo. Severo. A ver, y lo grotesco. Hay el humor grotesco. Claro. Es un género también. Grotesque, sí. Entonces, bueno, yo pienso que por eso hay que diferenciar también. Pero no porque lo que la sociedad te diga, no vas a hablar de esto porque la moral de una sociedad... Exacto. Ahí no estoy de acuerdo. Ajá. ¿Qué te diré? Lo que se te ocurra. ¿Qué te diré? No. Sí, creo que es eso. Es como que habita diferentes géneros. Porque también está este humor ácido, que no está hecho para todos. Exacto. Y que por eso también los estandoperos son como más quemados en redes sociales porque se lanzaron un chiste que ofendió a un sector que a lo mejor la intención del estandopero no era justamente agredirle, sino más bien reflexionar sobre el entorno. O visibilizar. Exacto, o visibilizar el sector. Entonces, por ejemplo, la mayoría de chistes que hacen o hacen sobre, por ejemplo, discapacidad, algunos sí no tienen el tino y es como una cosa, pero no, ya en este 2024 ya no te da chiste. Exacto. O sea, yo pienso que... Es un recurso muy regalado, es muy fácil, muy predecible de que te lanzan eso. Y es así como ya no me da chiste eso porque ya es como que la conciencia está más abierta y te dice, no, hay que reflexionar. Si vamos a hablar de discapacidad, que sea, por ejemplo, la dificultad que tienen en movilizarse dentro de la ciudad. Claro. Que no hay rampas, que no hay cosas. Las ironías que se viven a través de la discapacidad, eso es visibilizar, ¿no? Ahí, yo estoy muy de acuerdo con ustedes, el humor tiene límites en tanto en cuanto estos no sean dados por la moral. Porque la moral... Y también, no hay que olvidarse que para mí es súper diferente y es, para mí es súper complejo manejar ahora el humor. Porque si es verdad que ahora con esta generación de cristal, o sea, te imaginas la gente que escribió La Escoba, esta obra que yo hago desde hace, las obras escritas en los años 50, esas personas que escribieron eso, les cancelarían mañana. Hoy, hoy mismo, claro. Pero se manejaba, son épocas también. Eso te iba a decir, o sea, igual que la moda, igual que la moda, igual que todas las otras vanguardias que se van ocurriendo, el arte y el humor en sí mismo va a darse un ciclo. Por supuesto, se adapta. Exacto. En este momento tenemos una lupa encima de todos los que hacemos humor, los que hacemos, digamos, la voz creativa, ¿no? Tenemos una lupa encima y estamos totalmente expuestos a lo que llaman la cancelación y la funada. Exacto. Pero la verdad sea dicha, la verdad sea dicha, digan lo que digan, si hay gente a la que hay que funar, oye. O sea, perdón, pero es que a mí me tienen que explicar los términos porque yo ya no soy de eso. De quemar, de criticarles, escracharles. O sea, hay gente, hay gente que es súper grosera haciendo humor, por ejemplo. Claro. Y que se mandan unas pendejadas que uno dice, oye, ¿qué le pasa a este? O sea, ahí sí yo digo, bien está que le digan. Pero si es que es una persona... Yo he visto unas cosas que... Sí o no, que uno... Es lo que dice el Pablito. Yo creo que se segmenta también. Entonces, esa gente va a ir a ver a esa persona. Y para cierto nivel y cierta gente, él es importante y no van a ver a nosotros que le vamos a parecer caldos. O sea, le vamos a pensar... Claro. Van a ir a ver eso. Yo pienso que hay público para todo. Porque está en uno también decir qué hacer y qué mochila llevas, ¿no? Esa es súper importante, esa premisa. Esa es una premisa. Hay público para todo y hay público para todos. Exacto. Eso sí. Ajá. Y nada, o sea, yo creo que también es como respetar a seguir haciendo lo que uno... O sea, seguir labrando su propio camino. Porque al final la gente va solita a escoger... A qué irse. A qué irse. Porque hay un montón de gente que por llamar la atención ahora en redes sociales inventan un problema. Y empiezan a generar contenido, empiezan a generar vistas. Y son como estrellas fugaces. Salen un ratito y se apagan. Eso también es algo de lo que quería hablar. ¿Cómo hemos trasladado el arte al multimedia, no? Al celular, mi hija. Yo también soy... Pero hay a las redes sensuales, a la cuestión ahí. O sea, si es un traslado, porque una cosa es hacer stand-up en mi experiencia. Una cosa es subirme a la tarima y hacer stand-up y lograr ese feedback inmediato con el público. Y eso hace que yo vaya entendiendo mi propia comedia de una manera inmediata. Así, a un ritmo rápido. En cambio, cuando ya he trasladado mi comedia o mi contenido a las... A la escena. Plataformas, claro, a las plataformas audiovisuales. Ahí, en cambio, el feedback es otro. El feedback es qué tan gracioso o qué tan querido eres por la gente que te da el corazón. Ah, el like. Entonces, ahí se vuelve otro lenguaje. Creo yo que se vuelve otro mensaje, incluso. No sé, porque... A ver, yo les voy a oír a ustedes porque yo no... O sea, estoy fuera de eso. No, porque no soy. Porque no soy de eso. O sea, de verdad no hago eso. Yo estoy migrando ahorita. Yo no voy a migrar nunca porque no soy... Yo soy una actriz de escena de arte viva. No voy a hacerlo. Pero con Doña Maggie a la final está... Sí, Doña... Claro, Doña Maggie es un sitcom. Pero yo no creo que es... Por ejemplo, no son cosas tan chiquitas. Ni que yo salga en un ratito. Hablo como Juana. Ajá. En un ratito. O sea, son creaciones. Nosotros creamos, nos sentamos a hacer. Es lo único que yo hago en redes sociales. Ajá. Pero no es como que vas a hacerte un TikTok así de Juanito Estrella. No, no, no voy a hacerlo, no, no voy a hacerlo porque me niegue, porque no, no, no. No es lo tuyo, no estás interesado. Por ejemplo, más bien a mí me encanta oír eso de usted. O sea, ¿qué sienten cuando lo hacen en vivo y cuando lo trasladan a eso? Eso, eso. Eso me interesa a mí más bien entender. Bueno, cuando... Yo sí pensé que me estaba saludando. Salúdanos, es majadero. Yo voy a reconocer que un tiempo entré en pánico. Ya. Porque dije, esto les pasó a la gente cuando estaba el cine mudo y empezó el cine ya con sonido. Entonces mucha gente no pudo evolucionar y pasarse a esta parte y se quedó atrás. Dar el salto. Claro, entonces yo dije, chuta, y donde que no logro, porque justamente, a ver, yo hago teatro, tengo con un grupo de teatro y con ellos no vamos a migrar. Al menos no está dentro de los planes migrar a lo digital. Pero con un personaje que nació en el teatro y ahora lo estoy haciendo en redes, que es Anamá, es complicado porque también, como nace de la parte teatral y tiene cosas del estándar, es complicado hacerle, como dice la Juanita, a que sea un chiste de 15 segundos. Qué bestia, sí. Entonces, ¿cómo hago que en 15 segundos se capte toda la esencia del personaje? Entonces, es un reto que todavía estamos tratando de cacharle. Full. Pero lo bueno es que ustedes son jóvenes y tienen que hacerlo. Yo, no es como zona de confort, pero yo ya, yo brillo y amo y estoy intensa cuando estoy en toda una producción que dura cinco meses. Exacto. Para mí esa es mi vida. Entonces, estas cosas pequeñas ya no son parte de mí, pero pienso que ustedes es un reto. Y es un reto a nivel de creatividad también, porque es lo que les toca. Entonces, sí, tienen que aplicarse en eso porque es el mundo que les toca a ustedes. Full, full. Entonces, me parece súper interesante lo que dice el padre. Yo, más bien, respeto tu posición de decir simplemente no estoy interesada en migrar a estos lenguajes porque me siento mucho más completa haciendo lo que he hecho a mi manera, ¿no? A mí me parece eso. Muy respetable porque luego sí también. Hay gente que ya lo está intentando demasiado, ¿sabes? En serio y no les va bien. Ya, 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 ya empiezan a desesperarse, ¿cachas? Y para uno también ya es ya, por favor, ya. Ya se ve que no. Yo sí respeto la opinión de la Juanita, pero sí le digo que tampoco es que tenga, pues, 89 años. No, pero es que no creo que vaya por la edad. Pero yo creo que no es verdad, sino porque ya ni tiempo tengo, Pabli. O sea, de verdad, le juro que sí me decían, o sea, en la pandemia yo hice mi café con Juana Virtual. O sea, yo puedo hacer esas cosas, sí, pero ¿qué le digo? Dedicarme a sentar para crear contenido para un TikTok. O sea, solo de pensar que voy a tener ese tiempo que puedo, yo produzco mis obras, imagínate. Exacto. Entonces, para mí es todo un trabajo. Ahorita estoy con mi nuevo, estoy con cinco montajes al mismo tiempo. Es una salvajada a mi vida. Qué lindo, qué suerte, con cinco montajes al mismo tiempo. Sí, estoy muy feliz. ¿De qué montajes estamos? Montajes teatrales. ¿Qué te importa? Bueno, y uno más. Seis montajes. Seis montajes. Sí, no va, pues, le da. O sea, definitivamente. Yo creo que eso ustedes sí tienen que aplicar. Sí, 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 nosotros sí. Pero cuéntenme eso, por ejemplo. Yo sigo a poquísima gente. Le sigo a ustedes. Sigo a poquísima gente. Y no todo el tiempo. Primero no tengo TikTok. Entonces, le sigo a través del Instagram. Oye, lo que te pierdes, qué bestia. Es una belleza. Ya abrí el TikTok, pero ni le... O sea, no, ya me despaché, me autodespaché de esto. Ya yo te voy a mandar los TikToks aureos que son, ve, ya, son demasiado. Pero veo, por ejemplo, y yo conozco chicos en Cuenca, que no sé si a ellos se refieren que ya... No, o sea, hay gente que ya no debe estar ahí. O sea, que debe estar haciendo otra cosa. No quiero dar nombres, pero de verdad... No, 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 no. Pero es lo que dice el Pablito. O sea, ¿no será que ya se den cuenta de que no necesariamente tienen que estar en esos espacios? Ahí el problema es que pagan. Entonces, como pagan, por ejemplo, y uno ya se da cuenta porque tiene un millón de seguidores y en cada video de ellos tienen 30 likes. Y de los 30 likes son 5 de ellos mismos de otras cuentas. Pero ¿y cómo que ganan? No, no ganan. Es una cuestión, ¿verdad? Mucho en las redes sociales es ego. Más que plata. No quieres dejar. Claro, no quieres dejarlo porque sientes que en algún momento... O sea, el dinero va a llegar en algún momento si es que le sigues macheteando y ahí, ahí, ahí. Por ejemplo, aquí en Cuenca hay alguien que tenga... Claro, hay compañeros o hay personas que están en las redes que están lográndolo y están haciendo muy buen contenido. Entre ellos, yo qué sé, el Nico Muñoz. El Nico Muñoz, el Nico Bell. Claro, la Magmari. Están como... Magmari. Es una chica que hace como una... Hace comedia en TikTok. Hace estos videos. Se inventa situaciones y las nada. Y no hay una chica, Joshe. La Jos. 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 Y una chica Pineda también. La Cami Pineda. Sí, sí, sí. Sí, están haciendo sus cosas y lo están logrando. Es el mundo por qué ahorra. Ahí, por ejemplo, para responder a lo primero, ¿qué pasa? Que generan la pantalla. Entonces, generan una pantalla y lastimosamente las empresas, por desesperación de que quieren un poco de visibilidad para generar clientes, dicen, ah, no tiene un millón. Le contratan. Y ahí empieza el problema. Porque como ya hicieron un comercial y hicieron otro comercial, ¿qué dicen? Ah, no, esta persona es influencer. Entonces, empiezan a contratar. Eso, yo con esa palabra tengo que ver. Pero, en realidad, por ejemplo, de los que nombramos ahora, cada quien tiene su nicho. Exacto. Y dentro de ellos también hay unas personas que es así, pero cojan un curso de teatro. De alguito o de vocalización. Sobre todo vocalización. Eso es muy importante. Hay una chica, no puedo decir el nombre, pero trabaja en la parte de turismo, digamos así. Juanita, Juanita, le pagan para que haga un anuncio y dice con una pereza, hola amigos, estoy aquí, les quiero hacer una recomendación, gracias, que es delicioso. Y así como, pucha, te están pagando, por lo menos, finge un poquito. No te están recomendando que me muera. Eso para mí es bien fuerte, verán. A mí me llaman gente y me dicen influencer. Si yo soy influencer, no. Y yo digo, yo, o sea, la palabra, yo no tengo miedo a la palabra. O sea, influencer viene de influenciar en algo en la vida. Yo tengo que tener un mínimo de algo, de algo, influir, pues. Claro. Si estoy solo para recibir un producto y hacer la propaganda, digo, entonces, no les miento. Ahorita, por ejemplo, soy feliz porque mis amigas me llaman y me dicen, ven, ven a comer en nuestro restaurante. Yo me voy feliz a comer, yo no cobro un centavo. Yo como ese rato feliz y me voy, yo no cobro. Obvio. Entonces, hay gente que me dice, no puedo creer, Juanita, no cobro. Digo, no, no cobro. Pero yo escojo a quién. Obvio, claro que sí. Porque eso del cobrar, por ejemplo, daña también. Ahí, haciendo un paréntesis, ahí es el problema que siempre he querido decirle, como ya tienes amigos de estando peros, que a lo mejor ven esto. No regalen su trabajo. No, no regalen. No hagan cosas gratis. No se cambien. O sea, por ejemplo, yo puedo hacer eso porque soy una vieja y yo no voy a vivir de eso. Pero, por ejemplo, si alguien dice que, sí, yo me imagino que las gentes que tienen ya un, o sea, tienen que tener un valor. Tienen que tener un valor, sobre todo yo en las artes, no regalo mi trabajo en los días de mi vida. Pero yo pienso que este mundo de lo virtual, o sea, yo veo que hay chicas, ay, Dios mío, que por un labial, o sea, no, cosas que a mí me parecen ya una, o sea, deshonesto con su propio trabajo. Y dañan lo demás. Y dañan lo demás con el talento, porque solo por hacer así y poner un poco la, o sea, yo sí pienso que, o sea, si quieren dar ese dinero a alguien que tenga un trabajo un poco mucho más consolidado a nivel actoral, tienen que ir por ahí. Pero es que el mundo es tan inmediato ahora en eso y yo ni veo. O sea, imagínense que yo no estoy en nada de eso. ¿Cómo será? Ya le mando para que veas. Es toda una industria nueva, loca, toda una industria nueva. Así como lo fue Hollywood en su momento, ahorita se está gestando, se está gestando esta industria de redes sociales. O sea, ya desde, ya de las redes han salido, no sé, estrellas, talentos. Ya, las Kardashians, ponte, son un producto netamente de la globalización y de esto, de la comunicación inmediata del mundo. Porque ellas no son actrices, no son bailarinas, no son más que... Son socialites. Son socialites y son empresarias, son mujeres de negocios, son mujeres que saben que la vida de ellas se puede vender. Ya, entonces yo lo que digo, yo creo que no estoy aquí para juzgar porque ese es el mundo de ahora. Exacto. Esas chicas que hacen así, ah, ah, y ponen labial y todo, es el mundo de ahora. O sea, es lo que hay. Exactamente, es como ponernos a juzgarles a las chicas que bailaban, yo qué sé, el twist. Exacto. Ya, o sea, porque... Pero sí, yo sí creo que hay que separar también quiénes son, o sea, quiénes son actores, tienen que decir, o sea, tienen que valorar también ese trabajo. Es que no se... Ahora salen en un corto y ya ponen ahí en el perfil abajo, actor. Bailan la Macarena, bailarín. Exacto. Pero es que solo vas a tener cuenta. Ya, cocinero master chef ahí, claro. Pero loco, o sea, tienes que darte cuenta también, o tenemos que estar conscientes de que ya se vino, ya se vino lo que es la inteligencia artificial. Y eso significa que ya, loco, así si es que está ahí por ahí y quiero verle el Ricky Martin. Puedo creaslo, Ricky Martin. Yo quiero ver un Ricky Martin de 27 años bailándome la Copa de la Vida ahorita, y ahí le voy a ver. Claro. ¿Me entiendes? Así. Entonces, yo también quiero verle a una Juanita Estrella de, yo qué sé, de 16 años cuando recién empezaba. Es posible hacer. Claro, y ya, y ahí va a estar una Juanita Estrella. Entonces, estamos ya ante una... Creo que debemos reestructurar qué es para nosotros del talento. Exacto, pero yo sí pienso, y ahí sí no es por vieja, pero yo sí pienso que a mí ya no me interesa esa reestructuración. ¿Por qué? Porque de verdad, yo ya no me voy a meter a esta carrera, a migrar a ningún lado, porque estoy tan feliz haciendo, o sea, haciendo lo que hago en el sentido del arte viva, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso, por eso, la Doña Maggie ya se fue a la escena también. Ajá, claro. Es todo el paso, es todo lo contrario, o sea, de allá más bien le llevamos. Miró al, así. Es lo contrario, que a mí es lo que me gusta. Para darles un contexto, a quienes no hayan visto Doña Maggie y sus criaturas, es una sitcom que hace Juanita Estrella con Andrés Pérez y Juanjo Bermeo. Ellos tienen una sitcom en donde Juanita interpreta a Doña Maggie, que es la mamá de estos dos chicos. Bueno, y pasan unas situaciones muy, muy chistosas. Búsquenles en las redes, están ahí y son muy, muy el goce. Y el Pablo hace un personaje llamado Anamá, que, dicho sea de paso, es mi mejor amiga. Mi mejor amiga. Es mi mejor amiga. Es mi mejor amiga. Y discúlpame, porque yo soy la mejor amiga de la Doña Maggie también. Bueno, de ellas eras, pero de la Anamá soy yo. Es que la Anamá tiene mejores amigas en todo lado. ¿Qué ves? La Anamá. La Anamá es la mejor amiga, la Eli es la mejor amiga de la Anamá de los tribunales, porque él le divorció las dos veces. La mía es, pues, de juventud. La Anamá es de juventud y se conoce. La Anamá sabe hasta cuándo la Juanita tuvo su primera vez. Y también le dice lo mismo a la Matita Íñiguez del prohibido. A todo el mundo, la Anamá es así siempre. Tiene un montón de amigas. Por suerte tiene producción, que sabemos quién es, quién es, lo que hace las cosas. Eso también es, por ejemplo, interesante. Es un personaje que solo existe en la ficción. Por ejemplo, solo a la Anamá le pueden ver en su mundo virtual. Aunque a veces en la calle estoy caminando, pero no es lo mismo. No, pues, no, no. Pero es lo máximo, la Anamá. La Anamá es lo máximo. Tienen que seguirle. Síganle a la Anamá y síganos en nuestros videos, porque la Anamá y yo nos reunimos de vez en cuando al chisme y así. Y me seo unos de la Anamá, así que tienes que estar pendiente. Qué lindo, qué lindo, amigos. Como para ir cerrando un poco, ¿tienen algún proyecto cercano que quieran que se entere la gente? ¿Alguna cosa? Sí, bueno, yo quiero que se entere la gente que tengo estos cinco momentajes que voy a ir estrenando poco a poco. Y también quiero que la gente se entere que en Cuenca se están abriendo otro tipo de espacios también, no solo a la escena clásica del teatro. Que hay que ir, lo que hablábamos al principio, hay de todo y para todo. Una ciudad grande, una ciudad, entre comillas, cosmopolita, justamente tiene eso. O sea, tiene revista, tiene teatro, tiene danza, tiene danza, teatro, tiene stand-up, tiene improvisación, tiene todo ese abanico maravilloso. Y en Cuenca hay, la gente dice, ay, por eso. Yo siempre digo, chicos, chicas, sigan Guía Morlaca. Yo siempre les aconsejo, es una revista, es una súper página, Guía Morlaca, está en todas las redes y ahí salen los calendarios de todo lo que está pasando. Si es que no está en la Guía Morlaca, significa que nadie va a ir. Es el entretenimiento de Cuenca. Entonces, ese es el consejo y vayan, porque hay de todo en esta bella ciudad. Sí, sí, verdad es. Y yo, bueno, con el personaje de Anamá, tengo algunos proyectos con la Juanita a finales de año, que tiene que darse de ley. Con la Eli Muñoz tenemos ahora en el mes de, fines de marzo, abril también. Y en futuro también tenemos ahí algunas cositas que vamos a ir haciendo. Como Anamá y como Pablo, está en pausa, Pablo, pero como Anamá tenemos un montón de trabajo. Pero está en pausa, Pablo, esa es cuña, porque el Pablo además maneja con su familia un lugar increíble, que fue nuestra casa de artistas del break, y que ahora es una casa también, pero que sigue con las tremendas golositas. Tienen que irse al break, loco, qué rico, cómo hacen. Cambiaron de dirección, ¿cuál es la dirección, Pablo? Ahora, bueno, es el break, la hueca de los panes postre, ahí si quieren darse una vueltita. Ahora estamos aliados con Muyukuri, que eso también es chévere. De la alianza les voy a contar así rapidito, porque unas fincas de Santa Isabel, de campesinos así, que dijeron tenemos que salir adelante, se reunieron, metieron ahí todo lo que podían, hasta sacar su producto, que es este de Muyukuri, que es un chocolate 100% orgánico, entonces ahora todos los postres estamos haciendo con eso. Yo ya fui, es una perdición. Y estamos en la Vega Muñoz, 1639, y Miguel Vélez, a cuatro cuadras del Parque San Sebastián. Sí, tienen que ir, irán sin comer, porque yo les digo que se van a comer más de un pan postre. O sea, son de pistacho, de chocolate, de maracuyá, de un montón de cosas. Es rico, ya, mucho, mucho, ya, basta. Sí, basta. Basta de todo esto. Amigas, muchas gracias, Miji, por quedarte aquí en este video hasta este punto. Te quiero contar, pues, que yo sigo haciendo mis proyectos, mis cosas, mis stand-ups. Vamos a tener más de estos espacios en la señora del podcast. Así que te quiero ver aquí, dándote sus likes y todas las maromas que hay que hacer al respecto. Y nada, pues, muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un beso, Miji. ¡Mua carajo! ¡Chau, chau, chau! ¡Gracias!